Para que nosotros alcancemos, mantengamos el nivel de empleo que había antes de la crisis, se van a necesitar que en los próximos cinco años se creen aproximadamente 300 millones de trabajos, de empleos, de puestos de trabajo en el mundo. Estamos ante una crisis persistente de empleo mundial para los próximos cinco años, a menos que se lleve a cabo una acción coordinada para crear nuevos empleos y para mantener los empleos existentes.